Yo quiero andar en las calles de oro con Jesús Su palabra obedecer y su espíritu tener Arranjar las calles de oro con Jesús Quien es ese que camina por las aguas Quien es ese que a los sordos has que oír Quien es ese que a los muertos de su ciudad Quien es ese que es un hombre que lo oír Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz La mirada de fe, la mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, la mirada de fe Es la que puede salvar al pecado No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Como las que haces tú Como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No hay Dios que pueda hacer las obras Conocí, porque haces tú A